Un jardín, indudablemente, como si fuera de Bafferreira. Estamos con el artista plástico en la casa del artista plástico Casares Mora. Y él, con sus dedos verdes, sus dedos mágicos, tiene corales que lo superan en altura. Y, lógico, su nieta, Julieta, que dice, si no nos podemos comunicar por Skype, vamos a comunicarnos con este dibujo. Y dibuja con sus manos hábiles, como le enseñó su abuelo, una computadora. Entonces, todo este jardín agreste, donde las plantas se pelean con una acacia avernis, donde increíblemente los alisum cuelgan de una maceta, alisum, que les encanta crecer entre las rocas y las piedras, donde las tibuchinas y los tomates, los tomates atrevidos, buscando la luz, como deberíamos hacer todo. Yo tengo unos 63 y no lo alcanzo. En esta acacia, increíblemente, y si nos giramos, vemos las grasas... Y vemos que este es el fondo donde los pimientos indican que la tendencia natural del fruto, como debería ser el alma humana, es buscar la luz. Y ahora, hoy, hay ágora. ¿Qué es un ágora para los vecinos que nos gusta charlar y filosofar? Reunirnos con personas que son buenas catadoras de la sangre de Cristo, es decir, un buen tinto, y entre tanta obra de arte, poder charlar, poder saber de lo que estamos hablando, porque Alejandro tiene el don de explicarnos las cosas, en una mesa donde se me van a mezclar eventualmente la comida, los libros, los cuadros... Mira eso, por favor. Donde esta mujer tomando mate, como yo, que no podemos separarnos del mate... Déjame ver eso. Bueno, este es un dibujo tuyo de la primavera, en un día de primavera. Bueno, miradazo, este... Ahí está. Es un... Y se llama El jardín musical del Merlo de Agua. Menlo, ¿qué es el marco que le pusiste? Que se le fue, se lo puse el dibujo. Debería haber una exposición de arte en la zona, ¿no es cierto? A Chubel estuvo hablando Radio Sarandiero todavía, casualmente, y acá estamos bajo un ciruelo, un ciruelo añoso, que para todas las culturas, en especial las orientales... Ayudaría a la seguridad, por ejemplo, a la educación... Exacto. ¿No? Es quizá un poco más... Un poco de cultura... Que los pensamientos... Que el que abortó, indudablemente, pero ya vamos a encontrar un lugar en el cielo... No, pero... Donde poder mostrar nuestras obras... ¿Te parece poco lugar? Indudablemente. Bueno, el ciruelo para las culturas orientales, y así como nosotros, de la banda oriental, significan la longevidad, la prosperidad, y es la primer flor que florece al empezar, como hoy, es Deméter a buscar a su hija Perséfone.